Buenos días a todos, bienvenidos al que sin duda alguna es uno de los actos más entrañables del año que hacemos la gente del Valencia Club de Fútbol y además con Asindaun y son ya 12 las navidades que Asindaun llamará a la puerta de los valencianistas y de la sociedad valenciana en general, pues para decir aquí estamos y tenemos ganas de vivir con vosotros la Navidad y de disfrutar de los nuestros y de disfrutar de nuestra gente. Para mí y para todos los jugadores este tipo de actos en este caso el concreto es el más importante del año, nos encanta pasar ratos con ellos, son fantásticos, transmiten ese cariño que en verdad hace falta y nosotros lo pasamos muy bien con ellos. Después de ganar al Ajax sería una semana redonda si ganamos al Real Madrid. Creemos que podemos ganar al Madrid, es verdad que es un equipo muy bueno, uno de los mejores al mundo, pero como lo ha dicho Agaia, en casa podemos hacer todo y yo creo que podemos hacerlo. Si fuera más inscribir al equipo en la grada o en el campo. En la grada, en la grada. Sufrimos mucho más en la grada porque nosotras nos gusta ayudar a nuestras compañeras en el campo y en la grada se pasa muy mal. Para un jugador que importancia tiene la oficina de Mestalla en partidos como este. Cuando Mestalla siempre empuja, cuando Mestalla está con nosotros, es una olla para el rival que tenemos enfrente y en este caso el Madrid, que es un rival siempre complicado y este tipo de partidos Mestalla siempre juega un papel fundamental. Los derbis contra el Levante son especiales. Todos los partidos son importantes, pero el derbi contra el Levante al final no deja de ser un derbi. Es un equipo que es de la misma ciudad y como blanquínegras queremos que el partido se decante hacia nosotros. Tienes que ganar 10 a 6. Tienes que ganar 10 a 7.